¡Hola chicas! ¡Qué delicia compartir nuevamente otros tips a C-Love Camila junto a todas ustedes! Me encanta este contacto semana a semana para regalarles todos mis tips a C-Love Camila. Ya se suscribieron a mi canal. Miren, si no se han suscrito es súper fácil. Solamente tienen que hacer clic en el botoncito rojo que está ahí abajo y dice subscribe o suscribirse. Y eso sirve para que cada semana les llegue a su email una notificación que dice lo nuevo que vamos colocando aquí en mi canal. Hoy en los tips a C-Love Camila, ¿cómo reafirmar e hidratar tu piel a los 40? O cuando estás llegandito a los 40? O cuando ya pasaste los 40? Porque si algo es seguro es que todas vamos para allá. Tip número 1. Tomar agua. Agua. Mucha agua. Por lo menos de 6 a 8 vasos diarios de agua. Miren, esto es vital. El agua es vital y necesaria. Yo les voy a confesar algo. Yo comencé a tomar agua cuando vi que ya iba la bajada impicada. Raspa, patum, tum, que entonces raspa la rodilla. Cuando pasan los 36, 37, cuando llegan los 38 que tú empiezas a verte en el espejo y cada vez que te ves en el espejo ves algo nuevo. Ahí yo dije, no, ¿qué puedo hacer? Lo primero que descubrí es que el agua es fantástico. Y lo hice por la salud porque no hay nada más importante que la salud. Entonces yo pensé, bueno, ¿por qué a mí no me gusta el agua? Porque honestamente no me gustaba el agua y no tomaba nada de agua. A mis 20 y tantos años, nada, cero. A los 30, cero. Yo dije, no, esto lo tengo que parar. Me pregunté a mí misma al espejo, Camila, ¿por qué no te gusta el agua? Y descubrí que no me pasaba el agua fría. Entonces descubrí que si yo ponía esta agua aquí y la tenía, como digo yo, mi agua emposadita, yo sí sentía placer al tomarlo. ¿Ven? Entonces, ¿qué hago yo? Y les doy el dato de una vez. Me obligué a tener el hábito de tomar el agua y todos los días pongo la jarra llena. Y yo sé que todos los días la tengo que tomar completa. Es sencillo. Otro hábito que les comparto y es buenísimo es que en la noche ustedes se llevan su vasito de agua para la cama. Yo la dejo en mi mesita de noche, la misma que ven allá atrás con las flores. Allí dijo el agua. Me levanto. Miren, esto no es exageración. Yo estoy dormida. Me levanto. Abro los ojos. Y lo primero que hago es sentarme en la cama, agarrar el vaso de agua y sin sed, tucum, 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 tucum. Dicen que eso es buenísimo para el colon, para la salud, para la hidratación de nuestro cuerpo. Así que lo tenemos que hacer. Tip número dos. Comer de forma saludable. Un tip súper importante es que traten de alimentarse con frutas y vegetales, sobre todo crudos. Porque de esa forma vamos a ingerir los nutrientes y los antioxidantes de estos vegetales de forma directa. Tip número tres. Hacer ejercicio. Súper importante. Pero cuando estamos en eso que yo llamo la caída libre de los 36, 37 y 38, debemos empezar a hacer ejercicios con pesitas y resistencia. Eso es súper importante para que el músculo se mantenga grandecito y firme. Nos ayuda eso también a que la piel no se ponga tan flácida. ¿Ok? Así que si todavía no tienes en tu rutina de ejercicios algo de pesas, es hora de incluirlas. Tip número cuatro. Exfoliar la piel de tu cuerpo. Miren, eso es súper importante. No solamente porque sacamos todas las células muertas, sino también porque activamos la circulación. Y como yo les estoy dando hoy todos mis tips, les quiero compartir el gel que está siempre en mi ducha para exfoliar la piel de mi cuerpo. Se llama Smoothie Body Scrub for a New Skin, para una piel nueva. Y es de una marca que amo. Clarins o Clarins, como quieran pronunciarlo. Y también, si no quieres gastar mucho dinero, lo puedes hacer con cosas que tengas en tu casa. Con aceite de coco y azúcar, por ejemplo. Y otro dato, otro cepillito que me compré una vez. Es un cepillo para exfoliarte la piel. Es buenísimo. ¿Y cómo lo utilizas? En seco. Tal cual como si te estás cepillando. Pero la piel, yo donde está la celulitis, aquí en la revolvera, sí. Esta parte de aquí, que es donde yo tengo la celulitis, yo ahí, yo ahí me quedo. Ahí me quedo. Y me quedo porque esto es buenísimo también. Y lo importante es que se exfolien. La frecuencia también depende de cada quien. Yo lo hago una o dos veces por semana. Tip número 5. Para limpiarse la piel, es súper importante que utilicemos un jabón o un gel de ducha que tenga o cremita hidratante o aceites. De esa forma vamos a hidratar bastante nuestra piel. Y no se va a poner dura. Les voy a mostrar lo que yo uso porque ustedes saben que no tengo secretos. Que les muestro todo, todo, todo y todo, todo. Este jabón de Dove que me fascina. Tengo años usándolo. Les doy otro dato. Este jabón yo también lo utilizo para la cara. De hecho, esta marca Dove no le llaman jabón. Le llaman barra limpiadora. Precisamente por eso. Porque tiene crema hidratante. Entonces te limpia y te hidrata. Y actualmente estoy utilizando en mi ducha este gel delicioso de Clarins. Es un tónico y es un bath and shower gel concentrado con aceites. Una delicia. Aparte que todo lo de esta marca huele, bueno, increíble. Recomendadísimo 100%. Tip número 6. No bajar de peso y subir como si fueras un yo-yo. Eso, eso no. No se debe hacer. Es súper importante que tengan cuidado con el peso. Porque cuando engordamos y luego rebajamos, obviamente la piel se pone flácida. Y con eso no hay crema que pueda. Tip número 7. Miren, cada vez que yo voy a grabar algo que tiene que ver con la salud o con el cuidado de nuestro cuerpo, siempre tengo aliados profesionales que llamo. En este caso, llamé a mi doctora dermatóloga Alicia Barba, que por cierto con ella tengo varios videos aquí en mi canal. La llamé porque tenía unas dudas relacionadas con la piel. Yo no tomo colágeno, pero hay mucha gente que dice que se debe tomar el colágeno para la elasticidad, para reafirmar la piel y todas estas cosas. Entonces le llamé a Alicia, cuéntame, es que voy a grabar un video y quiero saber qué decirles a mis niñitas, como les digo yo a ustedes, sobre el colágeno. Y les voy a leer lo que ella me respondió porque me pareció súper interesante. Como estamos en los 40, no se puede leer esta letra si uno no usa esta cosa. Permiso. Ya ustedes saben de eso, ¿no? Y las que no sepan, ya van para allá. Y me responde, hola. No. Los ácidos del estómago cancelan la proteína del colágeno. Nunca va del estómago a la sangre y a tu piel. Es igual que los antioxidantes. Entonces, los antioxidantes para la piel tienen que ser puestos tópicamente. No van del estómago a la piel. Cuando se comen los antioxidantes, son excelentes para otros órganos de tu cuerpo, pero no llegan a la piel. Por eso es que uno se los tiene que poner encima. Así que bueno, ya saben, esto no significa que entonces no vamos a comer, como les dije al principio, frutas y vegetales crudos. No, eso es buenísimo para la salud general de nuestro cuerpo. Pero, según mi doctora Alicia Barba, debemos poner los antioxidantes o las cosas que pueden reafirmar nuestra piel encima. Entonces, acto seguido le pregunté, bueno, Alicia, pero entonces, ¿qué me pongo? Me dice que el retinol y el ácido glicólico estimulan y que son buenísimos si conseguimos estos ingredientes en las cremas. Porque, según me cuenta Alicia, es lo que está comprobado, que el retinol es uno de los componentes que ayuda muchísimo a reafirmar la piel. Así que bueno, hay que buscar retinol. Y por último, como les comparto todo, todito, todo, quiero mostrarles las cremas para reafirmar que estoy usando actualmente en mi cuerpito y los aceites. Les voy a mostrar un nuevo descubrimiento. Es una crema europea, se llama Nuxe, se escribe Nuxe, esta. Nos saben la delicia de esta crema, espectacular. Esto es un nuevo descubrimiento, tengo menos de dos meses utilizándola y me encanta, por eso la recomiendo. No solamente compré esta crema, sino también compré el aceite. Como les dije, a mí me gusta muchísimo usar aceites para hidratar y reafirmar la piel. Este aceite de Nuxe es espectacular, el olor es una delicia y quiero compartirles que sirve para el cuerpo, también para la cara y para el cabello. Es una maravilla. Miren como yo lo utilizo. Me baño, luego cuando salgo del baño aún húmeda, me coloco aceite y me lo pongo en todo el cuerpo, pero todavía húmeda. Espero que se seque y luego me visto, no mancha la ropa y es perfecto. Y otro aceite que se los he recomendado mucho, que tengo que seguirlo haciendo porque tengo desde que salí embarazada de mi primera hija utilizándolo, es este de Clarins. Ya ven que amo la marca. Este aceite también tiene un olor increíble. Es hecho de extractos de plantas y es un aceite para reafirmar y tonificar la piel. Les confieso que lo empecé a utilizar. Hoy estoy ronca, ¿verdad? Estoy ronca. Estoy ronca. Hoy siento que me ha costado cada palabra. Porque es que yo no entiendo, me voy por la tangente. Porque yo me siento aquí con ustedes y a mí lo que me falta es el cafecito. El cafecito, la galletita, siempre saludable. Después les voy a hablar de eso. Y siento que estoy hablando con mis amigas de allá, de mi ciudad en Venezuela, de Barquisimiento. Uno no puede conmigo, no se puede, me encadeno. ¿Por dónde iba? Por el aceite. Entonces iba 12 años atrás, es que imagínense, me voy 12 años atrás. ¿Cómo no irme por los caminos verdes? Este aceite lo empecé a utilizar porque tenía miedo de que me salieran estrías en la barriga. Y una vez leí un artículo de que era muy bueno para prevenir las estrías. Así que lo utilicé durante todo el embarazo y no me salieron estrías. ¿Ok? ¿Cómo lo utilizo? Bueno, cuando he tenido un día muy estresante, de mucho trabajo. Cuando estoy amargada y llego a la casa cansada. Me baño y me coloco el aceite porque aparte de reafirmar la piel, siento que me sirve como una aromaterapia para... Ajá. Pero también les he traído otro aceite porque estos aceites no son tan económicos. Y como me gusta darles a ustedes todos los tips, traje otro aceite que también uso, que es más económico, pero que es maravilloso. Muy bueno, que cumpliría la misma función que es este de neutrógena. Aquí está. Y huele también delicioso. Hashtag del más allá me encanta. Voy a poner un poquitico más. Ay, qué rico. No saben la delicia. Bueno, es una opción muy buena y un poquitico más económica. Creo que les hablé de todo ya para ver si quedé sin secretos. Quedé literalmente desnuda ante ustedes. Pero el último tip que les puedo dar es que no se preocupen por los cambios inherentes a la edad. No les paren. Nosotros obviamente aquí tienen este canal para que aprendan y para que, bueno, escuchen todos mis tips y todo. Pero miren, los cambios vienen porque estamos creciendo. Porque estamos vivas. Y para atacarlos, aquí está mi canal. Así lo ve Camila. Bueno, llegamos al final por el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme a tomar el cafecito. Si les gustó este video, los invito a compartirlo para que esta familia de cuarentonas y de las que se acercan y de las que ya los pasaron, siga creciendo cada vez más. Recuerda suscribirte también, que es fácil y es gratis, para que te lleguen todas las semanas los emails que te indican lo nuevo que voy cada semana colocando aquí en mi canal YouTube. Y también me encantaría que me dejaran sus comentarios ahí abajo y que me dijeran qué más quieren escuchar y ver aquí en Así Love Camila. Les quiero, les mando un beso que huele desde aquí hasta allá. Chao, chao.